Nosotros a través de la fundación hacemos contención, capacitación a personas víctimas de violencia, jóvenes, adultos mayores y discapacidad. Hemos tocado temas sumamente importantes como son los hechos de inseguridad que acechan la zona. Hemos pedido que él nos comente cuál es el funcionamiento de la regional número 10, cámaras de seguridad para esta zona. Sabemos que esta es una población sumamente grande, estamos hablando yo creo que más de 350.000 habitantes, es muy grande, no hay alcance de recursos personal por más eficiencia que ellos pongan. Se le planteó que aumente el personal policial porque falta para este sector que es muy amplia la población y también se le pidió que agregaran algún móvil para el accionar más rápido también de la policía. Y hemos recibido una respuesta favorable ya que en el boletín de trabajo que él presenta incluso para Salta justamente está planificado eso y bueno con la creación él dijo de ahora un nuevo destacamento. Las problemáticas que se van repitiendo a través de los distintos barrios de Salta con la particularidad que acá hay una fundación que es muy trabajadora donde tienen asesoramiento jurídico gratuito y me llamó la atención la gran predisposición que tiene la gente de trabajar junto con la policía para mejorar los hechos de inseguridad. Creo que con la creación de la unidad regional número 10 todas estas grandes barriadas de Salta van a tener una respuesta mucho más rápida desde el momento que se desdobla la regional 1. Esta idea ha surgido del jefe de policía y del Estado Mayor Policial que la propia policía sea la que tenga un plan de modernización de su sistema operativo como es el de la creación de seis nuevas unidades regionales en el lapso de un año.